¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Qué es mejor? Quedarse aquí y rebelarse contra un mar de desdichas y afrontándolo desaparecer con ellas. ¿O alcanzar el cielo y dejar atrás la agonía? ¿Qué es mejor? ¿Dormir? ¿Morir? ¿No despertar más nunca? ¿Poder decir que todo acabó en un sueño? ¿Sepultar los dolores del corazón y los mil y mil quebrantos que le doy nuestra carne? ¿Morir? ¿Quedar dormidos? ¿Morir? ¿Tal vez soñar? There's the respect that makes calamity of so long life. ¿Ser? ¿O no ser?